Bueno, este es el espejo retrovisor de un auto en el que se ve la vieja estación de servicio OIL. La verdad es que me llamó la atención esta publicidad por llamarlo de alguna forma, este cartel. Mirá. Se va OIL y llega esta, la Shell. En el retrovisor, lo que era.